El presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Gualtiero Bassetti, mostró su perplejidad por la filtración a la prensa de un documento diplomático reservado enviado por el Vaticano al gobierno italiano para mostrar su disconformidad con algunos aspectos del proyecto de ley contra la homofobia conocida como DDL-SAN. Como se recuerda, la disposición que recibe dicho nombre por su autor, el legislador Alessandro Sanz, se encuentra en la actualidad en proceso de debate en el Senado italiano y presenta definiciones muy vagas sobre conceptos como discriminación, homofobia o transfobia que podrían suponer ataques contra la libertad de expresión y de conciencia. Así lo señaló el Cardenal Bassetti en una entrevista concedida al diario italiano La República, la cual fue difundida por la Conferencia Episcopal de Italia. En ese sentido, sobre la acusación de algunos políticos y medios de comunicación de injerencia indebida por parte de la Santa Sede en los asuntos internos del Estado italiano, el purpurado afirmó que nadie, tampoco el Vaticano, ha puesto nunca en discusión la laicidad del Estado, de modo que el término injerencia es erróneo al igual que el término indebida. Asimismo, destacó que la nota verbal del Vaticano mostrando su preocupación por la ley en cuestión no es algo extraordinario y aseguró que por el contrario, el intercambio de notas verbales es una práctica diplomática, por lo que mostró su indignación por el hecho de que este documento entre estados, que es de carácter reservado, haya llegado a los medios de comunicación. Finalmente, respecto al contenido de la ley contra la homofobia, el presidente del Episcopado italiano insistió en la necesidad de garantizar de forma adecuada la libertad de expresión, sobre todo donde se pretende introducir normas de naturaleza penal, ya que según indicó, no se pueden dejar márgenes a la interpretación no razonable.